Y ahora si nos metemos de lleno con estas historias de superación, estas historias tan lindas que nos dejan ejemplos y si son historias de vida o son historias de superación, no puede ser de otra persona que no sea la mano de Dani Gutiérrez Ay compañero, ahora quiero hacer buena letra, fue lo que hemos vivido acá Si totalmente Luquita, es verdad, estas historias son hermosas y la verdad, como mendocinos está buenísimo contarlas y dar la difusión porque seguramente a raíz de esta historia hay muchas historias parecidas en donde nos pueden mandar sus mensajes y contarnos porque nos hace muy feliz poder mostrar estas historias de superación Nos voy a llevar a Santa Rosa, a Las Catitas, ¿conocen el hermoso departamento? Sí, claro Bueno, vamos a hablar con María de Los Ángeles, ella es mamá de Agustín, Ángel Agustín Hola, ¿cómo estás María? Bienvenida Nos pudimos comunicar Sí, la verdad ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones María, ¿nos querés contar rápidamente vos tu historia? Bueno, muy buenos días a todos los audienes, a toda la producción Bueno, nosotros fuimos alumnos del TEN María Rosa Levada, 3431 Y bueno, este año hemos podido llegar a portar la bandera yo, tanto la nacional como mi hijo, la provincial Qué lindo Qué hermoso Qué orgullo ¿Qué se siente, no? Como mamá poder compartir, mira, estamos viendo las imágenes ahí vos con la bandera nacional y tu hijo con la provincial ¿Qué se siente poder ver esta imagen y también el orgullo de tu hijo y vos poder haber terminado de estudiar? Y es un orgullo muy grande, más que todo, de poder compartir ese momento con mi hijo Claro, totalmente Y vos María, ¿por qué tuviste que dejar de estudiar? Me imagino que porque te quedaste embarazada muy de joven Sí, yo fui mamá de muy joven, de Ángel Y bueno, siempre fue una meta a la cual siempre quedó pendiente Pero nunca dije, no, no, no va a ser imposible Uno siempre queda con esa meta de que uno lo puede lograr Claro, totalmente ¿Y cómo fue estudiar y compartir ese momento con tu hijo? El año pasado, bueno, me imagino que por motivos de la pandemia que todos conocemos El cursado tuvo que ser en tu casa Pero cuando iban ahí al CENS y estabas con los chicos ¿Cómo era compartir ese momento con tu hijo? Si llegábamos, bueno, me costaba un poco quizás a mí salir de casa Pero él me incentivaba, vamos más, qué sé yo, por los motivos de trabajo o las labores de casa Pero bueno, siempre estaba ese incentivo de él que me acompañaba y salíamos Una vez que estábamos allá, compartíamos momentos juntos, nos sentábamos juntos ¿Qué le dijiste? Me imagino que también se ayudaban mutuamente con los trabajos, con el estudio Sí, sí, sí Y aparte teníamos mucho el acompañamiento de los profesores, todos Qué importante, ¿no? Y está re bueno que lo destaques La motivación que seguramente te dieron los profesores para que termines de estudiar Y para ayudarte, ¿no? En este momento de volver a elegir el estudio que es tan importante Y es lo único que nos pertenece Sí, 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 yo estoy muy agradecida con todo el personal docente y no docente Que nos acompañaron y que siempre nos decían, no aflojen, vengan Porque también la pandemia también te lleva un poco para atrás Pero nosotros seguíamos para adelante Claro, totalmente Sí, perdón No, 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 dale, Luquita No, que en ningún momento me imagino que dudaste A veces se presentan esas situaciones que te tiran para abajo, como mencionabas, la pandemia Pero vos siempre estuviste firme con tu intención de salir adelante y estudiar Que me parece eso fundamental como ejemplo Sí, 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 nosotros éramos de ir todos los días, era la vez que faltábamos Y bueno, si por ahí se nos pasaba alguna circunstancia de que alguno de los dos teníamos que faltar Bueno, después iba uno y completábamos la tarea del otro Y María también, no sé si actualmente, pero estuviste trabajando en un jardín maternal, ahí en el departamento No, yo hace dos años que dejé de trabajar en el jardín maternal Pero desde que inicié en el trabajo en el municipio, entré a la guardería Bien Y entré como auxiliar de limpieza y después llegué a ser auxiliar de salita Y ahí te das cuenta que siempre necesitás el estudio Después decidí cambiar el lugar de trabajo y me fui al área de desarrollo social Entonces digo, para estar en un área así hay que seguir superándose y seguir estudiando, capacitándose Qué hermoso María, que la verdad, qué hermoso ejemplo que estás dando porque es tan real lo que decís El estudio es lo que nos pertenece, es el que nos da el conocimiento, el que nos hace valernos Porque es lo único que es nuestro logro, más allá de lo que elegimos como carrera universitaria Es tan importante completar los estudios Y bueno, la vida no te dio la posibilidad a los 15 años porque tuviste que ser mamá Que ese es el labor más hermoso que nos toca ser como mujer y la verdad que se valora mucho Que siendo tan chiquitita, con tan solo 15 años, te hayas abocado a la familia, a tu hijo Y hayas dejado los estudios, que bueno, esta segunda posibilidad que te dio la vida Compartirlo con tu hijo tiene que haber sido hermoso Y cuál es el siguiente paso, cómo te ves en un futuro, como profesional, qué te gustaría ser Una de las carreras que a mí me gusta es docente de nivel inicial o psicomotricidad infantil Son dos carreras que me gustan mucho porque lo he visto en el jardín maternal De los años que estuve trabajando, entonces me gusta mucho como es el trabajar con los niños Claro, la experiencia también es parte ahí de nuestro pasaporte educativo Y ¿sabes qué María? Nos llegaron también un par de mensajes en donde nos compartían los mendocinos La experiencia de que ellos también habían terminado de estudiar después Porque bueno, la vida en su momento no les dio esa oportunidad y tuvieron que abandonar los estudios ¿Qué le dirías ahora? Y siempre nos encanta acá en el programa terminar con estas frases motivadoras A alguien que tuvo que dejar por distintos motivos de la vida dejar de estudiar Y está ahí diciendo, pero vale la pena volver a estudiar, es perder tiempo ¿Qué le dirías a esa persona? Y que no bajes los brazos, que nunca es tarde para estudiar Y que uno siempre puede salir adelante Me encanta, me encanta Bueno, muchas gracias Dame un aplauso María a tu hijo y felicitaciones Gracias por compartirnos tu historia y este ejemplo Ejemplo de no bajar los brazos, de perseguir los sueños Totalmente Vos tampoco los bajes si querés ser docente de nivel inicial, de lo que quieras Pero ponerte en la vida, dale para adelante porque seguramente lo vas a conseguir Como ahora has conseguido terminar Totalmente En el colegio Así que felicitaciones, aquí hay parte de todo el equipo de Mejor de Mañana Bueno, y perdón porque te hicimos esperar un poquito también, así que te pedí Y no hay problema, también quiero agradecer mucho a nuestra intendenta María Flor de Stephanie Porque ella también nos dio un incentivo a todos los empleados municipales que queríamos estudiar Así que también, yo estoy muy agradecida con ella Me manda un beso enorme a Flor también Gracias, muchísimas gracias María Ángeles Y bueno, todo lo mejor para vos Gracias Muchísimas gracias Saludos a la gente de Santa Rosa Total, a todos Santa Rosa Muy bonito, que bonito, ¿no? Viste el tema del estudio y el mensaje que dio Mirá que hermosa esa foto, aparte para el recuerdo Mirá la sonrisa del hijo Las revanchas de la vida, ¿no? Las vueltas de la vida A veces uno cree que no Tu sueño fracasó, tu sueño se cortó, ya no podés Pero siempre hay una segunda oportunidad Y qué mejor ahora que con su hijo pudo concurrir los estudios y los dos abanderados Me parece que es como el broche de oro esa situación que no pudo concretar en la adolescencia Exacto, lo que aparte tantas chicas jóvenes que se quedan embarazadas Y que tienen que dejar sus sueños, ¿no? Por abocarse a lo que es ser mamá Y re bonito el mensaje de María Ángeles Gracias Dani, me encantó la historia que trajiste Así que mientras estemos vivos nunca es tarde Totalmente Nunca es tarde Ahora sí llega el momento de pasar